Segundo, el ayuntamiento panista lo que hizo fue, en lugar de rehabilitar la red de distribución de agua en Puebla, lo que hizo fue contratar publicidad, porque sabían desde entonces que querían ir a la campaña. Invirtieron millones y millones de pesos en publicidad, en lugar de rehabilitar la red de agua potable de la ciudad. El 40% del agua de Puebla se pierde por las fugas de la red de distribución. Como Pepe Chedrago y yo queremos trabajar por ustedes, a nosotros no nos va a importar enterrar, como dicen ellos, los recursos, porque lo que queremos es rehabilitar la red de distribución del agua en Puebla. Y le vamos a decir a la empresa que privatizó el agua, le vamos a decir a Agua de Puebla que invierta en la red de distribución o que deje la concesión. O invierte en la red de distribución o que dejen la concesión, porque cobran mucho y no han rehabilitado la red de distribución del agua en Puebla.